Aquí estamos de vuelta con más en Noticias Telemicro y está extraviado desde el día de ayer el señor Vidal, encarnación de 93 años de edad. Él dice que salió hacia la capital para visitar a uno de sus hijos. Según narra, en un momento perdió la noción de dónde se encontraba y hacia dónde se dirigía, por lo cual solicitamos que si lo conoce o sabe quiénes son algunos de sus familiares, por favor informar que pueden buscarlo al destacamento de Villa Duarte, ubicado en la calle Francisco Villespeza, esquina María Montez de esta capital. Si conoce a Vidal Encarnación, él está en el destacamento de Villa Duarte. Cambiamos de tema, gremios que componen Pana Salud califican de irracional al gobierno al jugar al tiempo para no llegar a un acuerdo con los puntos que plantean entre ellos el reajuste salarial, pensiones y demás. Llaman a reiniciar un diálogo lo antes posible que genere soluciones. Wendy Hill con los detalles de las distintas posiciones. Las manecillas de reloj avanzan, pero sin vislumbrarse un acuerdo favorable que deje de un lado el conflicto entre el gobierno y los gremios de salud, que ya han pasado tres meses desde el inicio de las negociaciones y hasta ahora las soluciones no se han notado. Me parece que es una actitud irracional el seguir jugando al tiempo en vez de ponernos de acuerdo con una situación tan calamitosa y que no se recurran a su terfugio, que aquí no hay excusa. La pelea entre el gobierno y los gremios al parecer continúa y ahora con mayor firmeza, aunque fraccionado por la parte que compone Pana Salud, se ha puesto de un lado de la propuesta del Ejecutivo, lo que podría alejar más la posibilidad de un acuerdo. No nos van a dividir. Que dos grupos se hayan ido y hayan hecho una negociación, eso siempre ha pasado. Ahora, ¿quién divide a los médicos? Los médicos. Continuar en Pana Salud, hacemos un llamado al gobierno a través del licenciado Montalvo a que retome el diálogo. La mayoría sigue renuente en aceptar lo que hasta ahora propone el Ejecutivo y llaman a la sensatez. Llamamos al gobierno dominicano para que no lleguemos a conclusiones, que no lleguemos a acciones que podrían afectar considerablemente las relaciones que hasta estos momentos han estado dándose a través del diálogo dominicano. Él debía ponerle mayor atención a la situación de un conflicto que no va a beneficiar a nadie. Las organizaciones aseguran la propuesta del gobierno no contemplan los aumentos de salario ni del PIB, ni de pensiones y rescate a los hospitales. Los gremios advierten, se mantienen unidos. Mañana los gremios de salud tendrán una gran asamblea a fin de definir las acciones a tomar en los próximos días y así lograr las reivindicaciones que piden ante el gobierno. Wendy Gil, Noticias, Telemicro. Precisamente hablando de salud, empleados de limpieza del Hospital Presidente Estrella Ureña de Santiago, afiliado al Instituto Dominicano de Seguros Sociales, decidieron paralizar sus servicios ante una deuda contraída de más de 12 millones de pesos por la institución con la empresa contratista para tales fines. En ese orden maravilloso. ¿Qué tiempo tiene sin pagar? 13 meses, 13 meses, debiendo como 12 millones aquí. Ante la situación, el Hospital Estrella Ureña presenta un estado de abandono, ya que no existe personal suficiente para las labores de limpieza. Decenas de médicos veterinarios, auxiliares y bioanalistas que ofrecen sus servicios en el Ministerio de Agricultura piquetearon en la mañana de este martes frente a la sede de esa entidad estatal en demanda de que la referida cartera les pague los incentivos correspondientes a cinco meses de atraso. Nuestro compañero Pablo Luis Santana con más detalles de lo que sucede. Los aeropuertos y puertos del país podrían quedar en el abandono en materia médica y de análisis si el gobierno no suple una deuda con los médicos veterinarios y bioanalistas. Así lo plantearon este martes decenas de médicos veterinarios, auxiliares y bioanalistas que protestaron frente al Ministerio de Agricultura en reclamo del pago de incentivos. Entonces nosotros en este momento exigimos no solamente que se nos incluya en el presupuesto como debe ser que el año pasado no se hizo, sino también nosotros exigimos un aumento salarial de 60 mil pesos, que es lo que nosotros mínimamente entendemos que el médico veterinario debe ganar en este momento. Los auxiliares cobran también sueldo de miseria, que son la mano derecha de nosotros, 5 mil pesos, 4 mil pesos. Además de los reclamos por estos incentivos, estos médicos y bioanalistas exigen un aumento salarial. El Ministerio de Agricultura sin el laboratorio no funciona, el laboratorio tiene una parte esencial en la salud animal, la salud humana depende de la salud animal. Entonces eso se tiene que... Entonces la estábamos pagando con un capítulo especial con los recursos que nos entran de la subasta. Mientras que el Ministerio de Agricultura explicó que el atraso de esos incentivos no ha sido por negligencia de esa cartera estatal, sino que están a la espera del desembolso de ese dinero. Eso técnico del laboratorio, que trabajamos con agentes altamente infecciosos, altamente infecciosos, como el virus de la rabia, como la tuberculosis, como la brucelosis, todo eso lo manejamos lo del laboratorio. Actualmente unos 1.500 médicos veterinarios integran el Colegio de Médicos Veterinarios, de los cuales más de 300 prestan servicio al Ministerio de Agricultura. Pablo Luis Santana, Noticias Telemicro. En los Estados Unidos, donde el Comisionado de Cultura de la Ciudad de Nueva York reconoció a uno de los más importantes folcloristas dominicanos residentes en esa urbe desde hace varias décadas y el cual ha sido realizado un trabajo encomiable de difusión de la dominicanidad. Nuestro corresponsal Manuel Ruiz estuvo en este reconocimiento y nos trae todos los detalles. Buenas tardes, Manuel. Adelante. Saludos, muy buenas tardes. Rafaelina Bisonó. El Comisionado Dominicano de Cultura de Nueva York, West Centro, sirvió de escenario para una gran presentación artística o cultural donde reconocieron 40 años de trabajo de Ricardo Ureña, nativo de San Carlos, República Dominicana. Él llega a esta ciudad en el año de 1988 y de inmediato se incorpora a trabajar en grupos folclóricos culturales para desde ese momento contribuir al desarrollo y fortalecimiento de la cultura de los dominicanos. Me siento un hombre agradecido, bendecido, contento, porque estas personas que están hoy aquí, hay alumnos míos. Fue verdaderamente la primera iniciativa del conjunto folclórico dominicano cuando nos manifestamos así en fuerte, con toda esa energía y esa visión que trajo Ricardo y fue verdaderamente una experiencia que se ha quedado conmigo hasta el día de hoy. Bueno, Ricardo Ureña fue el que me introdujo a mí a trabajar en la cultura aquí en la área de Nueva York. No hay un centro cultural del dominicano, los puertorriqueños tienen como en cada barrio o en cada boro, tres, cuatro centros. Transmitiendo desde el Alto Manhattan, Manuel Ruiz, ahora nuevamente paso contigo al set de noticias. Gracias Manuel, muy merecido, felicitaciones para él. Nos vamos a la pausa. Y cuando regresemos, entérense, ¿en dónde están las reinas del Caribe? Y más adelante ya regresamos con declaraciones de Jim Carlos Canela, Miriam Cruz y Rafael Berroa de La Chiquito Timbán.